Los amantes de Teruel Hubo una vez en Teruel durante el siglo XIII un rico merceder que tenía una hija muy bella la hija llamada Isabel de Segura y un muchacho pobre pero honrado de nombre Diego de Mercilla que un día se encontraron y se enamoraron Diego le confesó que deseaba tomarla de esposa aunque era pobre ella respondió que su deseo era el mismo pero su padre no lo aprobaría y sin su aprobación ella no se casaría con Diego Diego era, como ya he dicho, pobre entonces el padre de Isabel no dejó a Diego casarse con Isabel por pobre Isabel por esa causa le dio a Diego cinco años Diego esos cinco años tenía que aumentar su fortuna Diego en la reconquista se llevó 100.000 sueldos cinco años después el padre de Isabel tenía un deseo el deseo era que Isabel estuviera casada tras ese tiempo transcurrido y Diego no haber vuelto Isabel ya se fue preocupando y dio a Diego por muerto el padre de Isabel deseaba el matrimonio de Isabel por lo cual buscó un chico y casó a Isabel con un rico pretendiente tras la boda de Isabel y el rico pretendiente Diego llegó y los vio durmiendo en la cama los dos Diego despertó a Isabel y le pidió un beso le dijo que le besara que se muere Isabel le dijo que no porque ya estaba comprometida y Diego murió en el acto Isabel sintiéndose el culpable de la muerte de Diego fue a ver a Diego a la iglesia de San Pedro donde Diego estaba muerto y antes de enterrar a Diego Isabel se propuso besarlo como nadie lo besó nunca después del beso a Diego Isabel murió también en el acto justo encima de Diego después de haberlo besado donde entre todos decidieron que enterrarían a Diego y a Isabel juntos y el marido de Isabel contó la historia de amor a toda la gente de ahí y el marido de Isabel y el marido de Isabel